Con autoridades locales y representantes de la Junaed, se desarrolló la ceremonia de entrega de 185 computadores a igual número de alumnos destacados en el ámbito académico de distintos establecimientos educacionales de la ciudad costera. En el marco del programa de la Junta Nacional de Auxilio y Becas Junaed, yo elijo mi PC. Estoy muy contenta porque es primera vez que yo tengo un computador. Igual están felices y están emocionados. Muy contento. ¿Y si tú tenías computador? Sí, pero se me había hecho tira. Ah, ya, o sea, una gran ayuda para poder estudiar. Para hacer las tareas, obviamente. ¿Y qué es esto, compañeros? No, están felices todos. Me dicen, estoy bien. Están todos bien felices, contentos por su logro. ¿Y tus papás qué dijeron porque ya recibieron computador? Me dijeron que muchas felicidades, que por mi esfuerzo me gané eso y todo. ¿Y esto lo va a hacer 100% por el estudio? ¿También vamos a aprovechar de entretenernos también con esto? Obviamente, pues. Un tiempo para cada cosa, para jugar, para las tareas, para todo. Súper contenta además del esfuerzo de varios años y se logró. Un premio súper contenta a todas y esperar a seguir así con buenas notas para seguir recibiendo premios que valoran todo nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el consejo que le puede dar a los demás estudiantes para que puedan también recibir este computador? Bueno, que estudien, que se esfuercen, que le pongan el empeño. Porque la verdad es que es súper emocionante estar acá, recibir un computador. Súper bueno. O sea, que estudien, que pongan atención, que se esfuercen porque los va a premiar más adelante. Estamos felices por sus notas, por sus méritos de él, porque él es que se esmeró por sacarse las notas. Nosotros lo apoyamos lo más que podemos. Sí, este es un gran beneficio para que pueda seguir estudiando, sacando buenas notas. Sí, eso es lo que esperamos de él, que se saque buenas notas. Ahora va a ser más fácil hacer la tarea. Sí. ¿Va a poder meter a internet y todo eso? Sí. ¿Tú eres de la Escuela Nueva Bilbao? Sí. ¿Tus compañeros qué te dicen por qué van a recibir este computador? Igual están felices porque igual va a ser una ayuda para el estudio. Va a servir para las pruebas, para las tareas, para todo. ¿Para los juegos? También. También, porque hay que aprovecharlo. Sí. Me imagino muy contenta con este recibimiento del computador. Por supuesto que sí, mérito de mi hija Solita, así que muy orgullosa de ella. Sí, esto es una gran ayuda también para la familia, el poder contar con un computador. Por supuesto, viene iniciativa del gobierno, súper interesante. En su intervención, la máxima autoridad de la Comuna felicitó a todos los alumnos por ganarse, a través de su esfuerzo, esta verdadera herramienta de trabajo que les servirá de apoyo a sus estudios y sin duda, fortalecerá sus conocimientos. A la vez, formuló un llamado a los padres para que orienten a los menores en su uso porque de ellos radica el éxito de su educación. Obviamente, es una herramienta muy fundamental. Cada día, con el paso del tiempo, va a ser básica al tener un computador en su casa. El día todo el mundo tiene un computador. Y que estos niños tengan una herramienta personal, obviamente debe provocar también una capacitación en el buen uso del computador. Un computador es una gran herramienta para estudiar, pero también te lleva a un mundo prohibido. También tú tienes a un clic en ingresar a la pornografía, tienes a un clic a caer en conversaciones con adultos que pueden ser gente depravada que está al otro lado del teclado. Y eso es que decírselo claramente a los niños. Los padres tienen una gran responsabilidad de estar siempre pendientes de cómo se utiliza el computador. Así que ese es el principal consejo que yo le estaba dando a cada uno de ellos, de que esta herramienta es una gran herramienta para estudiar, para que ellos se perfeccionen, para que ellos se capaciten, para que ellos aprendan más y mejor. Y así que ese es el gran mensaje que yo quise darle a varios de ellos, de que el computador es una herramienta para estudiar y que debe ser bien utilizado. El apoyo a la educación pública es muy, muy importante. Aquí está Carrizal, está la escuela de Nueva Irvado, están los niños de las corrientes, están los niños de todas las escuelas, no solo los colegios particulares subvencionados, sino que también la educación pública. Y nuestra educación también está presente y nuestros niños también están presentes. Y hoy día lo que nosotros como municipalidad aspiramos es que la brecha entre la educación pública y la privada sea cada día menor, más estrecha. Así que por eso reitero mi felicitación a la familia y a los alumnos que hoy día reciben su computador. Los alumnos beneficiados cursan séptimo año básico de establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados, con un alto rendimiento académico y cuyo puntaje en la ficha social amerite la entrega. En la oportunidad estuvieron presentes los concejales Pablo del Río, Rodrigo Veloso, Carlos Santa María y Franco Aravena.